Buenas tardes, nos encontramos con Luis Moreira, capataz de Techín, la empresa que está haciendo una remodelación aquí frente a la estación de cría Cerro Pan de Azúcar. Y bueno, Moreira, ¿cuáles son los objetivos de esta obra? Buenas tardes, como que nada. Los objetivos de esta obra son desde la fauna a la intermaniaria, un ensanche de 2 metros 50, del lado izquierdo hacia el este. Y bueno, que consiste también en que acá en la fauna, la entrada a la fauna, bolsillos de entrada y de salida, o dárselas, como quieran llamarle. O sea, poder ingresar sin molestar al que viene atrás, sin interrumpir el tránsito. Está terminando con ese proyecto en estos días, para poder plasmarlo acá en la obra. Y desde la fauna hacia Piriápolis, bueno, se va a hacer, se va a mantener el ancho que está, pero bueno, con baches, se van a hacer los baches, se va a fresar, se va a hacer una membrana, un riego antiniebla, o sea, para poder mejorar el piso que está hoy. Y después, bueno, la entrada no es una carpeta. Y en fin, todo lo que es la señalización, la pintura. O sea, la Ruta 37 se va a terminar allá, va a tener, bueno, como comenté, unos 3 kilómetros de sobre ancho, más ancho, y unos 5 kilómetros, poco está, pero con una mejora de un 100%. Claro, o sea que notablemente se va a mejorar la seguridad vial, ¿no? En el tránsito. Se va a mejorar, se va a hacer también una obra importante de pluviales, extensión de pluviales, porque claro, y correr algunas entradas de los vecinos que están muy sobre la ruta, y bueno, que por haciéndole ensanche no permite que los pluviales trabajen bien. Por eso se va a hacer una obra de pluviales muy importante. Allá adelante, en el kilómetro 8, estamos con la Retro Grande, picando, desmontando, estamos picando la roca que hay existente para poder generar cunetas, para poder generar el sobre ancho. Bueno, en fin. O sea, una obra importante, ¿no? Una obra importante. ¿Qué plazos tienen de finalización? La finalización va a constar si el tiempo acompaña, también tenemos el tiempo, la lluvia, y bueno, que todo ande bien, unos cuatro meses, cinco meses, cuatro meses va a quedar pronto. Va a quedar pronto. Cuatro, cinco meses queda pronto. Depende del tiempo, depende que todo salga bien, por el tema de la pandemia también. O sea, tenemos retenciones importantes que tenemos que considerar. Pero se estima que antes de la temporada va a quedar pronto. Sí, 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 esto va acá pronto. A ver, para ver, así. Bueno, todo. Perfecto. Moreira, bueno, ¿cuánta gente está trabajando acá? Un estimativo. Y acá, bueno, acá tenemos unos 30 personas, dentro de la empresa. Y bueno, hay un camión, un plato. Y acá, y la planta que tenemos cerca, acá falta también el pan de azúcar, que también hay unos 7, 8 personas trabajando ahí. Y bueno, y más que nada, pedirle a la gente, cuando pase por acá, que tome conciencia que esto es una mejora, ya que es una ruta angosta. Y bueno. Precaución al circular, ¿no? Precaución al circular, que queda, que la circular hacemos de todo. Y bueno, vamos a cuidarnos entre todos estos 4 meses acá. Que bueno, después podremos disfrutar, si Dios quiere, en la temporada, esta hermosa ruta, este hermoso paisaje que tenemos acá, en la 37, y bueno, es para todos. Moreira, muchísimas gracias. No, por favor. A la salida.